Es como que se han establecido unos patrones, ¿no? Como que se supone que a los treinta y pico, a los cuarenta, ya eres una persona adulta, pero nadie te da la información que tienes que tener. Ni tampoco te aseguran todo lo que se supone que tienes que tener, ¿no? O sea, porque habla mucho tu personaje, por ejemplo, que es como que tiene que tener el trabajo perfecto, el novio, el no sé qué, no sé cuánto, y no siempre es así. Como que a los treinta ya lo tienes que tener todo, ¿no? Claro. O sea, que el éxito es trabajo, piso, no sé qué. O sea, al final, vosotros habéis estado en el... Bueno, a ver, nosotras ya sí. Vamos a hacer la pregunta, por favor. No quiero decir, yo sé que nosotras ya sí, pero habéis estado en ese punto en el que dices, o sea, tengo treinta años o treinta y pico y no sé qué coño hago con mi vida. Sí. Yo me sigo sintiendo, pero aunque creo que he llegado a muchas cosas, que eran mis objetivos en realidad, como me sigo sintiendo muy farsante en muchos momentos, aunque hago las cosas que objetivamente son las que quería hacer, mi sentimiento de estafadora en el universo, en la vida, en el trabajo y en todo, hace que me siga sintiendo en ese mismo punto muchas veces, ¿sabes? Que de pronto es como, hey, objetivamente, está haciendo una serie, es actriz, hace lo que quiere y tal, pero muchas veces tienes que lidiar con esa sensación de sentir que no eres suficientemente buena, aunque objetivamente estés en el lugar que se supone que es la adecuada para ti. Es que eso es jodido, o sea, como esa sensación en la que, joder, estás haciendo cosas que son súper importantes y que todo el mundo diría, joder, mataría por tener tu vida, ¿no? Y que tú misma, seguramente hace tiempo dirías, ojalá, ¿quieres tener lo que tengo ahora? Sí, sí, sí. Y tú a ti mismo dices, pues me voy a boicotear un poquito porque esto de disfrutar la vida no se lleva. Sí, eso lo dice siempre RuPaul, en los programas de RuPaul, ¿no? Que somos nuestro saboteador interno o algo así. Pero enemigo. Sí, sí, pero enemigo es lo que soy totalmente. Hay momentos en los que no, que soy mi mayor fan, me aplaudo muchísimo y me siento muy orgullosa de poder llevar este tipo de proyectos adelante. Pero en otros momentos llego a mi casa pensando, oh, Dios mío, ¿por qué te dedicas a esto? Oh, Dios mío, eres fatal, oh, Dios mío, terrible. Y eso hace pues que me sienta un poquito como que no es el lugar adecuado, aunque parezca un poco soberbio, porque hay mucha gente que intenta llegar a un trabajo estable como el que tengo yo en este momento y tal, ¿no? Te has llamado trabajo estable a ser creadora, o sea, eso... Joder. Tengo mucha suerte, ¿vale? Tengo mucha suerte. Oye, yo ya me he fundido. He sido muy pesada, he sido muy pesada siempre. No, pero no has parado de currar. No has parado de currar. Y me puedo hacer mis pequeños teatrillos en salas alternativas, cobrando taquilla, ¿sabes? O sea, que he ido haciendo mis pequeñas cosas y siempre creo que es alentador también ver gente que, pues que, no sé, que he ido haciendo pequeñas cositas y yo he ido llegando a cosas más grandes, pero que vamos... Total, pero que, o sea, que no hay que justificarse. No me tengo que justificar, ¿verdad? Realmente, o sea, quiero decir, estás en un sitio con dos personas que se autoboicotean muchísimo. Sí, es verdad. Nosotras siempre después de actuar siempre nos decimos todo lo mal que ha ido todo. La gente de nuestro equipo está... Bueno, la gente que es Susi y Nacho ya no nos oyen cuando acabamos de actuar porque es todo el rato drama, pero quiero decir que, por ejemplo, Abril, en tu caso, o sea, yo desde que te conocí no has parado de trabajar y yo sé que de antes también había un curro previo que no has parado. Entonces, es que no... Yo también soy muy de decir, bueno, es el momento, es la suerte, es no sé qué, son factores, es que, bueno, tenía que pasar. Bueno, ya, pero parece que hay que estar, hay que trabajar, o sea, que... Sí, es muy pesada. Yo flipo porque justo la gente como que menos se tiene que autoboicotear es la que más se autoboicotea. Porque, por ejemplo, a Miguel Bosé no le veo yo autoboicoteando. Bueno, a ver, míralo cuando habla. Bueno, a ver, es verdad que ha salido lo de Pandora, es el papel de Pandora, que sinceramente sigue siendo peor la puta pulsera que los papeles esos, pero es verdad que luego es negación, pero tú te crees que se levantará Miguel Bosé y dirá, uf, no estoy yo cómodo con esto que estoy haciendo ahora. Es que no lo hace, él no lo piensa. Él dice, joder, qué bueno estoy con esta vocecita, voy a hacerme una buena pajuela, no sé. Pero dice eso. Mira, yo, por ejemplo, que trabajo con un montón de actores y tal, los que más me gustan o los que me parecen mejor subjetivamente son los que luego más se boicotean, que cuando acabas la secuencia van al combo y se miran y dicen, lo he hecho horrible, soy yo el peor actor del mundo. Y es como, no, Cari, lo has hecho espectacular, ¿vale? Y hay otra gente que realmente pasa por ahí y les da igual y no tiene como una autocrítica, que mola no boicotearse y no machacarse, que al fin y al cabo solo trabajo y creo que a veces le damos tanta importancia. Total, tía. Pero, vamos, no sé. Está guay ser exigente, pero está guay no sufrir por tu trabajo, que al fin y al cabo es el que has elegido, ¿no? Total. Sí, además es que se sufre muchísimo. ¿Cuál es vuestro pensamiento intrusivo top? O sea, ¿cuál es vuestro pensamiento de decir cuando va todo mal qué es la voz que tenéis en vuestra cabeza? ¿Cuál es la tuya? Esa es una pregunta muy complicada, tía, la verdad. Yo, por ejemplo, mi pensamiento es que estoy de moda ahora y que esto mañana se acaba. Este es mi pensamiento todo el rato, ahora, en plan de, es porque estás de moda, no es por lo que tú dices. Ya. Mi pensamiento, no todos los días, pero cuando estoy así digo, es por eso. Sí. El de Victoria tiene una vocecita, tiene un mono con platillos. ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo muchas voces diferentes, entonces, ¿cuál escojo? A ver, a ver, a ver. La anciana, que sabes que tengo varias, tengo cinco. La anciana, que habla así, bueno, Victoria, lo que tienes que hacer, ¿sabes? Sí. Es hacerte un tecito, ¿vale? Que es lo que pienso. Y relajarte. Y luego tengo también el maquinote, ¿sabes? Porque no haces caso a la del tecito y relajarte, porque nunca le haces caso a esa persona. Porque la oyes, pero no asimilas. Luego tengo la que te dice, bueno, estás gorda, eres horrible, ¿no? Que esa también es horrorosa, esa voz. Esa es el tipo que no la oigo. ¿En serio que has hecho para renovarla? Porque esa me atormenta a mí constantemente. ¿Sabes? Mi novio salgo de casa y me dice, pero si eres un pibón, eres súper guapa, no te sientas así de mal. Y yo me siento un orco, un monstruo cada dos por tres. Y muchas veces pienso, hey, no estás mal, pero es un pensamiento súper mínimo, ¿sabes? ¿Cómo has hecho para pelear con eso? Pero que creo que el resto de voces pesan más. Eso también lo cuentas en la serie. Sí, es que, claro, yo, o sea, la serie no habla de mi vida, pero hay mucho paralelismo por una circunstancia personal del personaje y porque mis amigos en la vida real, que todos son actores, hacen de mis amigos en la serie. Entonces hay cosas muy parecidas. Y cuando yo empecé la transición, claro, la empecé muy mayor, con 35 años. Y asimilé, fíjate, que nadie me iba a querer, que no iba a encontrar a nadie que me quisiera y tal. Y es una cosa que se repite mucho el personaje en la serie porque, solo pensando en mi físico, ¿sabes? Que soy una tía guay, que mola, que soy maja, pero le daba tanta importancia a lo que yo estaba proyectando como mujer y con mi físico que eso me hundía mucho y me costaba mucho relacionarme con los chicos porque me daba miedo y porque pensaba que solo me iban a ver como un fetiche o que no iba a interesar absolutamente a nadie. ¿Y cómo lo has podido, claro que no, pero cómo lo has podido gestionar? Pues lo he gestionado mucho con el éxito que he tenido después. No, que es cierto, me daba mucho miedo, pero luego empecé a salir, me di cuenta que ligaba con los chicos, que interesaba y tal, y eso me dio bastante seguridad, sobre todo cuando empecé a quedar con chicos por Tinder y tal, y vi que no era tal el conflicto que yo me había montado en la cabeza. Me sentí como muchísimo más tranquila y gané en seguridad, que es muy triste porque no fue una seguridad mágica que nace de mi interior, sino nació de factores externos. Eso se parece un poquito injusto, ¿no? Bueno, pero realmente es verdad que hay momentos en los que es como de, vale, yo estoy muy segura, pero también recibir un rechazo por parte del resto no es nada fácil de encajar por muy segura que tú estés, entonces, hombre, al final la validación externa siempre es una cosa que un poco nos ayuda, de alguna manera, por muy bien que estemos, por mucha terapia que tengamos, pues un ánimo exterior, ¿no? Un, oye, pues te comía el morro y lo que no es el morro, pues de vez en cuando, pues un poco de ánimo te da, claro. Y también es cierto que la serie, por ejemplo, para mí ha sido un gran aprendizaje, porque yo había dirigido, ¿qué guapa estás así de pronto haciendo así? ¿Ah, sí? Ah, pues mira, perdóname, pues la primera vez, oye, para una vez que me llaman guapa, que siempre me están faltando. Es que de pronto estaba con mi discurso y te he visto como así colocada así y pensaba, guau. Ah, sí, bueno, pues es que, claro, yo tengo mi público también, ¿eh? O sea, que yo, yo... Pero que me parece genial. Victoria, mi vida, yo te dejo. El caso, el caso. Hacen lo que quieras. Que como empecé. Claro, me llamaron para dirigir esta movida y tal, y lo escribí yo, lo dirijo yo, actúo yo y tal. No me permití el hecho de venirme abajo en ningún momento, porque es que me hubiera comido la experiencia. Era un proyecto tan tocho, tan grande, y tenía tanta responsabilidad, porque me permitieron meter a todos mis amigos de elenco, que casi todos estaban en paro, la verdad, que fue una experiencia muy molona, pero también tenía que dar la cara por ellos. Entonces, ensayé un montón, trabajé mucho con el directo, los planos que iba a hacer, las cosas y tal. Y en muchos momentos, la boicotadora interna estaba ahí llamando a mi puerta y no la dejé entrar porque me hubiera comido y no hubiera sido capaz de dirigir todos esos capítulos de golpe. Que suena como fácil, pero son ocho capítulos que tuve que dirigir y actuar y exponerme como actriz a cosas que jamás había hecho, como secuencias de sexo, estar en bolas, gritar, llorar o hablar de cosas que a lo mejor sí que me tocan de un modo bastante real. No, claro. Claro, es que al final lo has escrito tú y son vivencias tuyas. Siempre digo que no, pero sí, hay bastante vivencia personal. Hombre, quiero decir, es imposible que no tenga nada de ti una cosa que has escrito. Claro, repetir ocho veces la secuencia en la que digo, nadie me va a querer, soy lo peor y cosas así. Llega un momento al final del día que dices, ¿por qué me siento tan mal conmigo misma? Porque aunque yo no utilizo método ni nada, estás transitando de un modo que parezca real por algo una vez tras otra y a veces cansa. Claro. Pero todos los actores hicimos un pacto de honestidad de, vamos a intentar que esto parezca de verdad, dejémonos de otras cosas que hemos visto en otras series y que todo parezca lo más real posible sin pensar en la forma, sino, pues si yo ahora sí te cae en muco, te cae en muco. Si estás follando y haces una cosa un poco extraña porque es lo que harías de normal, pues lo haces y ya está, sobre todo para intentar que tenga un tono como real o verdadero. No, por ejemplo, como un serie tipo Sexo Nueva York y dices, a ver, esto es imposible que ocurra. Quiero decir, o sea, yo que sé, Carrie Bradshaw, esta persona es tontísima. Esta persona... Pero, por favor. Sí, me encanta, a mí me encanta, pero es verdad, o sea, me encanta esa serie porque es mi serie de referencia de todo, pero es verdad que dices, joder, que es imposible tener esa... Nadie reacciona así a las cosas. A mí me gusta cuando se tiñen los pelos del Pepe la otra. Eso me encanta. Eso es una cosa que digo, yo lo haría. A mí me encanta esa serie, pero es verdad que dices, joder, pues no me estoy creyendo que esto ocurra así, que a Carrie Bradshaw le pasa todo siempre y cuánto cobra esta persona. ¿Has descubierto, acabas de descubrir la ficción? A esta persona le pasa todo siempre, pues es que claro, si un día va al Aldi y vuelve, pues claro, te interesa menos. Y el VG se queda tontísimo. Pero me da la sensación que te inquieta mucho lo que cobran los personajes este abrazo porque lo mencionas un montón. ¿Cómo pueden tener esos pitos? Sí, pero que me da mucha rabia. Vamos a ver, tú escribes una columna en el New York Star S, que eso no es ni el New York Times. Entonces, ¿cómo puede ser que tengas esos zapatos de Manolo Blan y por qué no los tengo yo? Es que no entiendo. ¿Cómo lo gestiona todo eso, Carrie? Gracias. Gracias. Gracias.